La segunda fase de la venta de boletos para la primera edición del Festival Tecate Bajío arrancó este miércoles. El festival, en el que tocarán Caifanes, Zoe, Capital Cities, entre otros, se realizará el próximo 15 de diciembre en las instalaciones del Autódromo de León, y ha llamado la atención de los guanajuatenses y sus alrededores, pues a una semana de haberlo anunciado, los boletos para la primera fase se agotaron. AdChoices Advertising Real Invented by Teatze Plus de la fase 2 tendrá un costo de $1,265, incluye, Fastline para acceso de festival, pit lateral a los escenarios, plataforma elevada, bateía para carga celular, consierge para atención personalizada antes y durante el evento, selección gastronómica, coctelería especializada, áreas de mesa, baños premium y guardarropa. El general tendrá un costo de $575, con acceso al área gastronómica y activaciones con marcas. Los costos aumentarán entre fases entre $50 y $100, general y VIP respectivamente. Lo último, anuncia en concierto de Lacrimosa en León. Súper accesible el precio es súper accesible, y por eso tenemos mucha expectativa de la gente que nos va a acompañar. Va cambiando la fase, de acuerdo al aforo, dijo Pedro Alomia de Etiquette en entrevista con periódico AM. Alomia agregó que el 50% de los 20.000 asistentes que esperan no es de Guanajuato, sino de estados circunvecinos, por lo que se espera gente de Aguascalientes, Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí, Zacatecas y Michoacán, por ejemplo. Entérate, confirmado. Estos son los artistas que estarán en la Feria Estatal de León 2019. El elenco de lujo y cartel del Tecate Bajío está formado por, Caifanes, Zoe, Capital Cities, DLD, Los Clapsons, Enjambre, El Gran Silencio, División Minúscula, Juan Son, Mosier Periné, S7N, LNG-SHT, Armando Palomas, Machingón, Barco, Carmen Costa, Marabreu y Ghetto Kids. Cabe resaltar que se instalarán dos escenarios, equipados con la más alta tecnología en audio, video e iluminación. En cada estate tocarán nueve bandas, son 12 horas de música que comenzará a partir de la 1 de la tarde, en redes, video. Enrique Iglesias besa apasionadamente a mujer, y no es su esposa. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.com 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 www.premo.com